¡Solta la pena amigo! Amigo te quiero cantar, con mi guitarra hoy te quiero acompañar Desde el olvido de la fría soledad Amigo te quiero cantar, tu pena quiero acompañar Yo tuve un amor que el alma le entregué Le di mi mundo de soles, se lo pinté Estudo herido el corazón me entregó Amigo seré tu dolor, de lágrima, de desamor Canta herido corazón, ya no llores por amor Renta ingrata, mala pagadora Rosa negra, diablo hecho mujer Canta herido corazón, ya no llores por amor 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 Rosa negra, diablo hecho mujer Yo tuve un amor que el alma le entregué Le di mi mundo de soles, le di mi mundo de soles, se lo pinté Canta herido corazón, ya no llores por amor 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 Venda y grata, mala pagadora, rosa negra, diablo hecho mujer Venda y grata, mala pagadora, rosa negra, diablo hecho mujer Venda y grata, mala pagadora, rosa negra, diablo hecho mujer